El Señor Todopoderoso los unja con su sangre preciosa, que los llene de amor, que los llene de misericordia, que les siga dando dones y carismas para la iglesia, que en sus hogares los ángeles del cielo se hagan cargo de todos sus pendientes y protecciones, porque ustedes se hacen cargo de nosotros, del alma de nosotros, para conectarnos con Dios por medio de la música, por medio del canto y sobre todo por medio de sus almas. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los llene de amor y sobre todo de esa paz que tanto necesitan. Amén. Un aplauso, hombres, son los que cantan aquí.